Música Música Le preguntan, viejito, ¿dónde se encuentra barrera que lo venimos buscando? Música ¿Qué hace el tren de la hierba? Música El ejito les contesta, no sé de lo que se trata Yo soy un tren que lo muero, nacida ya en la pedaca Barreras en puentes arriba Música Escucha más los oídos, dentro de la pierna Música 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 Murieron los pedrares En las manos de una pierna Y entre los canales Donde se encuentra barrera Y todavía sigue siendo Música De la sierra Música Música